La comisión boliviana que acompañará los alegatos orales estará conformada por 30 personas. Este número fue determinado por la Corte y estará encabezada por el primer mandatario Evo Morales y secundada por exautoridades, autoridades y representantes de organizaciones sociales. El presidente Evo Morales informó que viaja este jueves por la noche rumbo a Europa, donde firmará acuerdos con España en primera instancia. Además, el sábado compartirá un almuerzo con los cónsules que representan a Bolivia en los países europeos para recoger sus impresiones respecto a la demanda marítima. Luego participará de la última reunión con el equipo jurídico nacional e internacional en Holanda. Y finalmente participará de las dos primeras jornadas a de las audiencias orales y posteriormente regresa a Bolivia. Recordar que las audiencias orales en la primera ronda serán iniciadas por Bolivia el 19 y 20 de marzo, mientras que el 21 de marzo será un día de descanso. La primera ronda de los alegatos de Chile será entre el 22 y el 23 de marzo. En la 24 y 25, Bolivia afinará los detalles y el lunes 26 presentará su exposición final. El 27 de marzo será el libre y el 28 Chile hará su última presentación. Además, el primer mandatario llamó a la población a una concentración el 19 de marzo en las plazas desde las 5 de la mañana y el 20 convocó a la marea azul con la bandera de la reivindicación marítima y anunció otras actividades como embanderar los domicilios para acompañar las audiencias orales.